¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto verles una vez más. Vamos a entrar de lleno a nuestra enseñanza de esta mañana. ¿Está bien? ¿Sí? Los hijos, ¿verdad? ¿Cómo duelen los hijos? Ok. Bien, vamos a entrar de lleno a nuestra enseñanza de esta mañana y continuamos en la enseñanza de lo que es el capítulo 13 del libro de los Hechos. ¿Vas a tener que bajar? Yo puedo hablar un poco más fuerte, ¿está bien? ¿Sí? ¿Sí se oye? Sí, ok, gracias. En el capítulo 13 del libro de los Hechos hemos estado ya durante algunas semanas viendo el sermón de Pablo y le hemos titulado a esta parte de la enseñanza Pablo predica a Jesús. Esa es la tercera y última parte de ese segmento de esa predicación. El apóstol Pablo está en la ciudad de Antioquía, de Pisidia. Como sabemos, la iglesia ha crecido y se ha expandido y en el libro de los Hechos han sucedido cosas emocionantes en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ahora está comenzando a suceder cosas emocionantes en los confines de la tierra. A medida que la iglesia empieza a abarcar más y más lugares en lo que es el mundo gentil y el apóstol que realmente está generando todo esto no es otro más que el apóstol Pablo y su acompañante Bernabé, que han comenzado su primer viaje. Ellos anteriormente estaban como pastores en la iglesia de Antioquía, pero en Siria. Usted recordará que les comenté que Antioquía era una ciudad que era bastante común el nombre y ahora ellos están en Antioquía, pero están en la otra Antioquía que es Pisidia. Así que ellos están porque el Espíritu Santo dijo en un momento quiero que se lleven a Pablo y a Bernabé a predicar a Antioquía, a expandir el Evangelio al mundo de los gentiles. Entonces, y bueno, llegaron ahí, ¿ya estás mejor hijo? ¿Ya estás bien? ¿Ya? ¿Ya te sientes mejor? Ok, qué bueno. Tú no te preocupes de nada, ¿eh? No pasa nada. Y está Pablo y Bernabé ya en Antioquía, allá en este lugar, en el mundo gentil, a donde el Espíritu Santo los envió. Y como hemos aprendido, Pablo, cuando inicia su ministerio, hace algo que parece ser un patrón continuo. Llega a un lugar, investiga dónde está la sinagoga, se cree, por lo que dicen algunos comentaristas de la Biblia, que él se pondría su vestimenta como sacerdote, como, no, como rabino, perdónenme, como rabino, porque acuérdense que él era un maestro en la ley. Y entonces entraría en la sinagoga, se sentaría, y como era costumbre, las personas del lugar, lo que harían sería decirle, nos visita una persona, vemos que es una persona preparada porque trae su vestimenta, quiere usted decir algo que aporte a la enseñanza de nuestros hermanos, y entonces Pablo tomaría la palabra y enseñaría. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Porque Pablo, de manera muy astuta, iría a un lugar, que es la sinagoga, donde hay una audiencia preparada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que Pablo va a ir a un lugar a hablar a gente que conoce lo que él va a hablar. La gente que lo va a escuchar sabe de lo que está hablando. Él va a hablar del Antiguo Testamento, él es maestro del Antiguo Testamento. Los que están reunidos ahí son judíos que conocen el Antiguo Testamento, y entonces él tendría una base para empezar a edificar, es decir, no empieza de cero, como si fuera con los gentiles, sino que toma una base que ellos ya tienen, que es el Antiguo Testamento, él es maestro y les empieza a enseñar. Y entonces se vuelve como un patrón que él hace. A cualquier ciudad que él llegaba, buscaba la sinagoga, entraba, empezaba a predicar y empezaba a construir sobre lo que ellos ya tenían. Ahora él se encuentra aquí, esta Antioquía de Pisidia, es una ciudad importante, grande, terriblemente malvada, y está ahí porque el Espíritu Santo lo mandó. Ahora, ¿qué está sucediendo? Pablo sabe que los judíos tienen en su mente tres temas generales que son recurrentes en ellos. Pablo es judío, Pablo sabe cómo dirigirse a esta gente. ¿Y qué va a hacer? Va a tomar estos tres temas que son característicamente significativos en la vida de cada uno de los israelitas o de los judíos y sobre eso va a predicar a Cristo. Esto es muy interesante porque estas son las tres cosas en las que Pablo finca su enseñanza. Creo que es la primera, hijo, tienes ahí, la primera. Ahora, los tres temas generales son, ¿puedes ponerme la siguiente? En primer lugar, son tres temas que los judíos tienen en su mente y en su corazón y que Pablo lo sabe y que por eso lo va a tomar y ahí es a donde va a meter el Evangelio. La mente judía estaba dominada por el hecho de que Dios estaba activo en la historia de Israel. Déjeme tratar de explicarle. Esto ya lo vimos en la primera parte. Dijimos que Dios está involucrado en la historia de su pueblo Israel. En todo. Si usted lee la Biblia, si usted le gusta leer la Biblia, le gusta estudiar, usted puede empezar en el Génesis. Y Dios creó el cielo, la tierra y empezó y creó a Adán y a Eva y Adán tuvo hijos con Eva y esos hijos se multiplicaron y de ahí sale Noé y de ahí Noé viene un hombre que más adelante se convierte en Abraham y empieza la historia. Y desde ese entonces, desde Abraham, ellos saben que Dios ha estado involucrando en la historia. Se exaltaban por el hecho de que eran el pueblo escogido de Dios, que eran los que Dios había llamado apartados para quienes les dio las bendiciones, los convenios, las promesas, etcétera, etcétera. Entonces ellos estaban absortos, gozosamente por el concepto de que Dios era su Dios y que Él participaba en toda la historia general y eso lo tenían muy presente. Y entonces Pablo de ahí lo toma. Eso ya lo vimos, lo vimos hace dos semanas. No sé si usted escucha las predicaciones por internet, pero si no, vaya usted a la primera parte de Pablo predica a Jesús y ahí está, donde él les dice en el principio nuestros antepasados y él desglosa y toma ese tema. El segundo tema que dominaba sus mentes fueron los planes futuros de Dios para ellos a través del Mesías. Es decir, no solamente les habló de que Dios se involucra en su historia como pueblo, sino que les hizo una promesa y esa promesa era que vendría el Mesías. Eso lo vimos la semana pasada y aprendimos muchísimo acerca de qué hizo Jesús, de cómo Jesús se cumple, dónde iban a ser, qué le iban a hacer a Él en la cruz, no le rompieron los huesos, le dieron de tomar vinagre. ¿Sí se acuerdan que vimos todo eso? Si no lo escuchó, si no lo ha escuchado, escúchelo. Y ahí vemos que se cumplen los planes de Dios para ellos a través del Mesías. Ahora, el judío en su mente y en su corazón dice, Dios está involucrado en mi historia. Dios me ha prometido un Mesías. Y entonces este judío, exaltado en su nacionalismo, en su judaísmo, también se exalta en la futura esperanza de Israel. Soñaban, esperaban ver el día en que vendría el Mesías. Se decía incluso que algunas madres judías solían desear que su hijo fuera el Mesías. Este era el sueño de todo verdadero judío. Poder ver las promesas del Mesías cumplidas. Y hoy veremos el tercero y último de esos tres pensamientos. El pensamiento que dominó sus mentes fue la actitud de Dios y el trato con Él. Pecado. El judío nunca olvidó su identidad. El judío nunca olvidó su esperanza. Y el judío nunca olvidó su pecado. Estas tres cosas saturaron y dominaron absolutamente la vida de todo judío. Y ahí es a donde Pablo dirige su mensaje. Lo toma y lo dirige hacia ellos. De esta forma. Todo judío veía a Dios en control del destino de la nación. Todo judío veía la promesa de Dios de un Mesías como su esperanza. Y todo judío, escuche esto, tenía cuidado de seguir los sacrificios establecidos para lidiar con el pecado. Cuando usted y yo éramos niños, se nos enseñaron muchas cosas de acuerdo a la religión que profesaban nuestros padres. Y nos decían cosas como eso no le agrada a Dios o incluso se atrevían a decir, te va a castigar Dios. ¿Alguien le dijo así a alguien alguna vez? A mí sí. Y nos inculcaban cosas para que nosotros como niños, jóvenes, futuros adultos, tuviéramos cierto respeto, cierto temor de lo que dice la Escritura o de Dios. Y lidiaron con el pecado de esa forma nuestros padres. Pero con los judíos había normas muy claras de cómo debían tratar con el pecado. Entonces, y perdón que sea tan repetitivo. Pablo, bajo el poder del Espíritu Santo, muestra que Jesús es la clave para cualquiera de las áreas. La historia de los judíos se resuelve en Cristo. La promesa del Mesías se resuelve en Cristo. Y el único que puede lidiar con el pecado en la vida de cualquier persona se llama Cristo. Yo te pregunto, ¿tú has pecado? Y ese pecado que tú has cometido una y otra y otra vez, ¿has podido lidiar con él? Si no tienes a Cristo, no puedes. Es así de fácil. Pero si tienes a Cristo en tu vida, tienes la esperanza que Él puede librarte de ese pecado. Él puede ayudarte a salir de eso. Es por eso que es importante que cada uno de nosotros entendamos que este mensaje, característicamente judío, lo presenta Pablo, pero sirve a nuestra vida para darnos cuenta de estas tres categorías. La culminación de la historia, el cumplimiento de la profecía y el justificador de los pecados. Y ese es el mensaje del día de hoy. Vamos a la Escritura. Hechos capítulo 13, versículo 38. Hechos 13, versículo 38. Dice, entiendan esto, hermanos. El perdón que ustedes no pudieron alcanzar por medio de la ley de Moisés, lo reciben por medio de Jesús. Todo el que tiene fe en Él es aprobado por Dios. Pero tengan cuidado. Los profetas dijeron lo que pasaría. No dejen que eso les pase a ustedes. Escuchen. Ustedes que dudan, asómbrense y desaparezcan, porque en su tiempo yo haré algo que ustedes no creerán, aun cuando alguien se los explique. Ahora, ¿podrías, hijo, hacerme el favor de regresarte al 38? Solo para que todos estemos en sintonía. Pablo entra a la ciudad de Antioquía. Es una ciudad muy grande. Hay mucho de genere. Pero el Espíritu Santo lo mandó. Busca la sinagoga, la encuentra. Llega con Bernabé el día en que se reúnen. Él parece ser que lleva algún atuendo que lo identifica como alguien que sabe. El líder de esa sinagoga le dice, Usted, hermano, que nos visita, ¿tiene algo que decir? Y entonces él se levanta y empieza a predicar. Como sabe que son judíos porque están en una sinagoga, toca tres temas importantísimos. Dios está involucrado en tu historia. Dios ha prometido un Mesías. Y Dios trata con el pecado. Pero ojo, el judío tiene en su antecedente, en su crianza, un sistema que no sabe cómo lidiar con el pecado. Por eso es que él les dice, entiendan esto, hermanos. El perdón que ustedes no pudieron alcanzar por medio de la ley de Moisés, lo reciben por medio de Jesús. Y aquí se abre una ventana muy importante. Así que antes de entrar, siquiera, al versículo 38 y de empezar, tengo que extenderme un poco para que entendamos cómo piensan los judíos acerca del pecado. Espero me tenga paciencia. Cada judío, como les dije, tiene que lidiar con estos temas. El día de hoy hablaremos del concepto del pecado. El problema es que hoy en día el pecado para muchos de nosotros o para mucha gente que conocemos es un tema pasado de moda. Para mucha gente hay cosas que no son pecado. Roba un poquito. Miente. Una mentira, ¿cómo dicen? Una mentira blanca. ¿No? Para algunas personas la moralidad ya no existe. No sé si se han dado cuenta, pero ahora el arco iris es el símbolo homosexual. Cuando el arco iris originalmente la Biblia dice que es el recordatorio de la promesa de Dios dada al hombre de que nunca destruirá otra vez la tierra con agua. La va a destruir con fuego ahora. Y entonces los estándares que Dios ha marcado el hombre los ha ido bajando los ha ido acomodando a su manera de pensar o a su forma de ser. Y lo que ha hecho o lo que hemos hecho es que hemos abierto la puerta de las iglesias y les hemos dicho al mundo pásale y mezclémonos para que en esa mezcla la gente que escucha reciba algo que le agrade algo que esté familiarizado algo que sea atractivo algo que que les llame la atención y que salgan y que digan wow hoy estuvo fenomenal hoy me llené tanto que quiero regresar la próxima semana es más no voy a regresar solo la próxima semana voy a traer a mi mamá voy a traer a mi pariente voy a traer a mi amiga porque está bien chubidubis esto eso no es lo que dice la escritura los judíos tenían muy en claro que había una tremenda sensibilidad del pecado estaban abrumados por el pecado como podrían escapar todas las semanas se reunían en las sinagogas leían la biblia y año tras año y tras año hablaban de lo mismo saben de que del pecado los judíos eran tremendamente conscientes del pecado yo le voy a decir una cosa y ustedes lo saben y ustedes más que nosotros ahorita porque acaban de estrenar su bebé tiene tres meses su bebé su bebé va a crecer en un mundo en el que no creciste tú Rafa como te educaron a ti tú no vas a educar a tu hijo porque es otro mundo yo ya no eduqué a mis hijos como me educaron a mí ustedes tampoco usted maestra no educó a su hijo como la educaron a usted tal vez todos ponemos un poquito pero el mundo el contorno todo el contexto es diferente y debemos estar conscientes de que el mundo va a pasos agigantados cambiando ¿cierto? tengo una nieta que acaba de cumplir un año que le das el celular con la pantalla y su dedito le empieza a hacer así y tú dices ¿y quién le enseñó a esa chamaca que tiene que darle así a la pantalla? el otro día hablaba con mi nieta mi esposa y le decía a ver abuelita ahorita te mando la foto toma una foto tiene 6, 7 años la niña y le manda la foto o sea estamos hablando solamente de tecnología pero ¿qué cuando hablamos del tema sexual? ¿pero qué cuando hablamos por ejemplo de Dios? ¿pero qué cuando hablamos de ser honestos? ¿pero qué cuando hablamos de ser conscientes de ser personas como dice la Biblia? el judío estaba muy, muy familiarizado con la gravedad y las consecuencias del pecado mira voy a darte unos ejemplos segunda de Samuel 24, 10 segunda de Samuel 24, 10 dice lo siguiente entonces David se sintió avergonzado de haber ordenado el censo y le dijo al Señor Señor he cometido un gran pecado he sido un tonto te ruego que me perdones ¿sabes por qué? porque si tú lees el contexto de esto lo que Dios le dijo fue haz un censo de ciertas ciudades como de tres ciudades nada más ¿sabes qué hizo él? dijo voy a hacer un censo de todo el país e hizo un censo que duró que tardó en hacerse nueve meses y que cuando le trajeron el censo le dijeron tienes tantos guerreros tienes tantos a caballo tantos pueden pelear con espada tantos pueden pelear y le dieron toda la información en ese momento le cayó el 20 y dijo ¿qué he hecho? desobedecí y como dice me siento avergonzado yo me pregunto cuando tú y yo cometemos un pecado si nos sentimos avergonzados o perdóname o somos cínicos y decimos no pasa nada segunda de Samuel 24 17 cuando David vio que el ángel mató a la gente le dijo al señor el que pequé fui que yo yo soy el que hizo el mal esta gente solo hizo lo que le ordené solo me siguieron como ovejitas no hicieron nada malo y luego dice que tu castigo caiga sobre quién sobre mí y la familia de mi papá y aquí vemos tres cosas David era sensible al pecado o sea lo reconocía número dos sabía que merecía un castigo y número tres pidió que se le hiciera a él ahora vamos a ser muy sinceros David reconoció tres cosas si he pecado aquí lo acabamos de ver sabía que merecía un castigo y número tres dijo no los castigues a ellos castígame a mí si somos nosotros muy sinceros nos podemos identificar con el número uno porque cuando cometemos un pecado la mayoría de nosotros decimos sabes que la regué no tenía que haber hecho eso o haber dicho esto la regué todos se pueden identificar ahí todos pueden decir pues si cuando peco me doy cuenta y digo la regué número dos también nos podemos identificar porque sabemos que merecemos un castigo y decimos híjole pues si la regué pero ni modo pero en el número tres cuando se trata de decir no nada más reconozco no nada más entiendo que merezco un castigo castígame a mí ahí es donde muchos dicen no 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 espérame no no ya no o sea ya no queremos ese castigo nadie quiere reconocerlo nadie quiere decirle a Dios castígame lo merezco y la Biblia es muy claro el castigo trae madurez y David fue sensible al pecado sabía que lo que había hecho se merecía el castigo y pidió házmelo a mí otro ejemplo Esdras capítulo 9 versículo 4 Esdras 9 4 dice todos los que respetaban la ley de Dios de Israel se reunieron dice junto a mí cuando se enteraron de la ofensa de los que acababan de regresar del cautiverio me quedé sentado y confundido hasta la hora de sacrificio de la tarde entonces cuando era la hora de hacer el sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción todavía vestido con mi ropa rasgada me arrodillé con las manos extendidas hacia el Señor mi Dios y dije Dios mío me siento demasiado avergonzado para levantar mi rostro hacia ti estoy avergonzado porque nuestros pecados son inmensos nuestra culpa llega hasta el cielo hemos sido culpables de muchos pecados desde los días de nuestros antepasados hasta ahora pecamos y nuestros reyes y sacerdotes fueron castigados reyes extranjeros nos atacaron y llevaron lejos a nuestro pueblo se llevaron nuestra riqueza y nos humillaron y todo y dice y hoy todo sigue igual el versículo 13 de Esdras 9 dice todo el mal que hemos sufrido ha sido por nuestra culpa hemos hecho lo malo y hemos pecado mucho pero tú nuestro Dios nos has castigado mucho menos de lo que merecíamos por nuestros terribles pecados y has dejado que algunos de nosotros escapemos del cautiverio tú dime si o no tienen una conciencia de lo que es el pecado así crecieron aquí y aquí en su corazón ellos sabían del pecado y lo confesaban y decían somos terribles hace rato cantábamos y decíamos que la cruz es una señal de amor ¿cuántos creen eso? la cruz es una señal de amor porque a veces dices ay señor gracias porque moriste por mí en esa cruz y me diste salvación pero te voy a decir otra cosa la cruz también es un recordatorio de lo mal que somos de lo malvado que somos ahora tú no vas por la vida diciéndole a la gente eres terrible eres una cosa horrible porque entonces la gente te diría oye pero ¿por qué me ofendes? ¿por qué me dices así? pero te digo una cosa la verdad es que todos somos feitos se los he dicho muchas veces aquí somos lindos todos aquí sonreímos ¿cómo estás? muy bien ¿cómo está tu matrimonio? uy vieras cuánto la quiero pero lo que no sabes es que vengo enojado con ella somos terribles pero no lo reconocemos Neemías 1.6 yo tu siervo te ruego que escuches la oración que hago día y noche por tus siervos los israelitas confieso que los israelitas hemos pecado incluso mi familia y yo hemos pecado contra ti tenían una tremenda sensibilidad al pecado porque la ley era una parte tan importante de su vida por eso es tan importante leer lo que dice la escritura por eso es tan importante enseñarle a tus hijos lo que dice la escritura por eso es tan importante tener en cuenta lo que dice Dios antes de tomar una decisión para hacer algo en la vida hace algunos años cuando esta iglesia empezaba se acercó a mí una señorita y me dijo me quiero casar y le dije ¿está bien? qué bueno te presento a mi novio él viene de Monterrey no de Guadalajara hola ¿cómo estás? ¿qué tal? lo primero que le dije fue ¿tú eres cristiano? y él se me quedó viendo y me sonrió y me dijo ¿sí? y hay un dicho que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo y le dije tú no eres cristiano dice no bueno no ella me dijo que te dijera que era yo cristiano así me dijo entonces le dije a ella ¿sabes que la Biblia dice que no debemos unirnos con yugo desigual? ¿qué quiere decir eso? que no te cases con alguien que no piense como tú o sea no estoy hablando de esa etapa de enamoramiento cuando dices ay es que somos como dos gotas de agua que pensamos exactamente igual no, no, no y que cuando te casas dices no pues no somos nada igual él es totalmente otra cosa no, yo no estoy hablando de eso estoy hablando de tu pensamiento en cuanto a la escritura que piense como tú en cuanto a Dios y le dije a la señorita me da mucha pena pero si realmente yo quiero honrar a Dios no te puedo casar a menos que te esperes le des un tiempo a él para que él aprenda para que él camine en los caminos de Dios y después te podré casar le dije y si no quieres entenderé que van a pasar dos cosas número uno no me vas a invitar a tu boda y número dos te vas a ir tú y toda tu familia de la iglesia y pasaron las dos cosas ella fue buscó otro pastor que la casó porque ella es cristiana y se fue toda la familia de la iglesia y no es así un pecado que digas es un pecado gravísimo no pero si no tenemos una conciencia de que debemos honrar lo que dice la escritura entonces no podremos vivir una vida recta delante de Dios no sé si me explico la ley era una parte tan importante de sus vidas si lees los salmos que por supuesto es el himnario alguien sabe lo que es el himnario himnario es el libro donde vienen los himnos que se cantan es el himnario de Israel o sea los salmos cantan los salmos son cantos y algunos dicen cosas como no hay sanidad en mi cuerpo de mi cuerpo perdóneme a causa de tu ira tampoco hay descanso en mis huesos a causa de mi pecado mis iniquidades han pasado por encima de mi cabeza ese es un canto esa es una expresión de decirle Dios mi pecado me consume como una carga pesada son demasiadas pesadas para mi ese no sería un coro popular para nosotros el día de hoy nadie cantaría algo así no lo que nosotros queremos es eso es lo que buscamos eso es lo que queremos porque nos queremos llevar por la emoción pero la verdad de las cosas es que debemos nosotros entender que ellos incluso cantaban sus iniquidades porque estaban abrumados por ellas el salmo 41 4 no está ahí pero te lo menciono señor ten misericordia de mi sana mi alma porque he pecado contra ti el salmo 51 señor ten misericordia oh Dios conforme a tus misericordias conforme a la multitud de tus misericordias borra mi maldad borra mi rebelión límpiame de mi pecado contra ti solo contra ti he pecado reconozco mi transgresión mi pecado está siempre delante de mi y sigue y sigue y sigue para el judio había una tremenda sensibilidad al pecado así crecieron éxodo 32 33 dice ahora perdónalos por su pecado si no los perdonas borra mi nombre del libro de tu que tu escribiste le dice Moisés a Dios cuando Moisés se está llevando al pueblo de Israel que lo saca de Egipto y lo va a llevar a la tierra prometida Moisés le dice a Dios perdónalos por su pecado y si no los perdonas entonces mátame lo que significa para Moisés en este momento es una muerte prematura ¿alguien sabe cómo trataban la rebelión de los hijos en el antiguo testamento? no si un hijo se rebelaba contra sus padres en el antiguo en el antiguo testamento los padres iban a ver a los sacerdotes y les decían oye este sacerdote yo tengo un hijo que es algo rebelde y no me hace caso se sale en las noches o no me obedece no quiere estudiar que se yo ya hemos hablado con él y no entiende que podemos hacer ¿sabes lo que haría el sacerdote? les diría tráiganmelo lo traerían y lo mataban a pedradas así de grave era el pecado decían rebeldes no queremos entonces tú empiezas a leer la Biblia y te empiezas a dar cuenta de que los judíos jóvenes que morían era porque eran rebeldes y que los hombres que llegaban a cierta edad era porque se habían apegado a lo que decía la Biblia y obedecían porque Dios simplemente ejecutaba a las personas a una edad temprana por ser rebelde si pecas y no te enfrentas con ello te quitaré la vida la pena del pecado del antiguo testamento era muy a menudo la vida hay una escritura que dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largura de días en esta vida y por muchos años yo entendí que la esa escritura se la decía a los hijos es decir que ellos tenían que hacerlo en el sentido de que yo le podía decir a mis hijos ya escuchaste tú tienes que honrarme pero el que tiene que hacer que el hijo honre al padre es el padre es decir ese trabajo es nuestro como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos que nos honren si nos honran les va bien en la vida y Dios les da largura de vida de días y los que no hacían eso morían éxodo 34 7 dice muestra su fiel su fiel amor por mil generaciones y perdona culpas ofensas y pecados sin embargo no se olvida de que por favor lea esa parte conmigo no se olvida de que has escuchado gente que dice que Dios no castiga mucha gente mucha gente tiene la idea falsa no Dios no castiga ah no entonces que dice ah Dios no castiga ahí está Dios castiga a los hijos y a nietos hasta la tercera y cuarta generación por los pecados de quienes de sus padres entonces Dios castiga Dios es serio en lidiar con el pecado les voy a leer una porción bastante larga de lo que es el libro del Levítico capítulo 26 y voy a empezar a leer desde el versículo 15 trate de seguirme y de captar lo que está diciendo Levítico 26 15 pero si ustedes no me obedecen y por eso lo puse sin negrillas ni ponen en práctica todos mis mandamientos sino que rechazan mis leyes y mandamientos y no cumplen ninguno de mis mandamientos rompiendo así el pacto entonces yo les haré esto haré que a ustedes les sucedan grandes desgracias enfermedades y fiebres esas enfermedades destruirán sus ojos y les quitarán la vida no les servirá de nada sembrar porque sus enemigos se comerán lo que ustedes produzcan me pondré en contra de ustedes y sus enemigos los derrotarán los gobernarán aquellos que los odian y ustedes vivirán tan asustados que correrían que correrán aunque nadie los esté persiguiendo y si después de todo esto siguen desobedeciéndome entonces yo seguiré y los castigaré siete veces por sus pecados acabaré con su altivez haré que el cielo se ponga como hierro y la tierra como bronce aunque trabajen duro esto no les servirá de nada porque la tierra no dará sus cosechas ni los árboles sus frutos si aún así siguen en mi contra y se niegan a obedecerme entonces yo continuaré castigándoles siete veces más por sus pecados enviaré contra ustedes bestias salvajes que les arrebatarán a sus hijos y acabarán con sus animales eso hará que ustedes queden reducidos a unos cuantos y que sus caminos queden desolados y si después de todo esto no se someten a mi disciplina y continúan en contra mía entonces yo me pondré en contra de ustedes y yo mismo los castigaré siete veces por sus pecados traeré ejércitos enemigos como castigo por romper el pacto y se refugiarán en sus ciudades les mandaré la peste y los entregaré en manos de sus enemigos para que ellos gobiernen sobre ustedes cuando les corte el suministro de comida habrá tan poca harina que bastará con un solo horno para que diez mujeres horneen el pan ellas reducirán racionarán tanto el pan que ustedes comerán su ración pero quedarán con hambre si después de esto ustedes no me obedecen y continúan oponiéndose a mí entonces yo me opondré a ustedes con ira yo mismo los castigaré siete veces por su pecado la hambruna será tan grande que ustedes tendrán que comerse a sus propios hijos e hijas destruiré sus santuarios sobre las colinas derribaré sus altares de incienso pondré los cuerpos sin vida de ustedes sobre los cuerpos sin vida de sus ídolos y les mostraré mi odio haré que sus ciudades queden en ruinas destruiré sus lugares sagrados y no me deleitaré en sus aromas agradables destruiré la tierra para que sus enemigos queden asombrados cuando la ocupen los esparciré a ustedes entre las naciones y sacaré mi espada en su contra su tierra quedará desierta y sus ciudades destruidas luego la tierra descansará todo el tiempo que permanezca abandonada mientras ustedes estén en el país de sus enemigos y se desquitará de todos los años de descanso que ustedes no le dieron la tierra descansará por todos sus años de descanso que merecía todo el tiempo que permanezca abandonada la tierra tendrá el descanso que no tuvo en los años de descanso cuando ustedes vivían ahí el resto de ustedes los debilitaré en la tierra de sus enemigos tanto que el sonido del soplo de una hoja los hará correr correrán como si alguien los estuviera persiguiendo con una espada y caerán aun cuando nadie los esté persiguiendo tropezarán unos con otros como si huyeran de la espada aun cuando nadie esté persiguiéndolos no tendrán fuerza para luchar contra sus enemigos morirán en otras naciones y desaparecerán en el país de sus enemigos los que sobrevivan se pudrirán por causa de su pecado en la tierra de sus enemigos y también por causa del pecado de sus antepasados se pudrirán con ellos ellos admitirán su pecado y el de sus antepasados reconocerán que fueron infieles y que se pusieron en mi contra comprenderán que fue por eso que yo me puse en contra de ellos y los llevé al país de sus enemigos si ellos humildemente dejan su terquedad y aceptan el castigo por su pecado entonces tendré presente mi pacto con Jacob Isaac y Abraham me ocuparé de la tierra que la gente dejó abandonada y que se recuperará en esos años de descanso que pasará sin sus habitantes ellos aceptarán el castigo por los pecados que ellos cometieron al haber rechazado mis leyes y odiado mis mandamientos pero aún después de todo esto y mientras ellos estén en la tierra de sus enemigos yo no los rechazaré mi odio no llegará hasta el punto de destruirlos completamente y romper mi pacto con ellos porque yo soy el Señor su Dios por el contrario tendré presente para bien de ellos el pacto que hice con sus antepasados a los que saqué de Egipto para ser su Dios pues yo soy el Señor esas son las leyes normas e instrucciones que el Señor hizo entre él y los israelitas por medio de Moisés en el monte Sinaí ahora tú dime una cosa después de leer todo esto tú crees que ellos no sabían la gravedad del pecado ahora yo te pregunto te lo pregunto de otra forma si Dios es tan claro y tan específico acerca del pecado porque nosotros jugamos con el pecado porque nosotros lo tomamos a la ligera ahora entiendes que Dios no está contento con el pecado es absolutamente abrumador el judío sabía que Dios odiaba el pecado y tenía una tremenda presión sobre él todo el tiempo para tratar de vivir de acuerdo con la ley de Dios porque sabía cuánto odiaba Dios el pecado ahora yo te pregunto Dios es un Dios que perdona si Dios perdona pero el perdón llegaba a los judíos y ellos volvían a pecar y estaban otra vez bajo el mismo peso abrumador de ese pecado que quiero decir con todo esto voy a tratar de explicarles voy a tratar de explicarles que es lo que está sucediendo en el antiguo testamento cuando tú pecabas tú tenías que ofrecer un sacrificio llámese una paloma llámese un cordero algún sacrificio de de trigo algún sacrificio de acuerdo a lo que hubieras hecho ibas con el sacerdote el sacerdote lo tomaba lo ofrecía a Dios y te decían estás perdonado hasta cuando estabas perdonado hasta que volvieras a cometer otro pecado alguna vez alguien de ustedes fue a la iglesia católica y se confesó con el sacerdote que sentías cuando salías de haberte confesado yo cuando fui por primera vez y salí yo sentí como si me hubieran quitado un peso de encima y así como que oye que bien se siente esto que sensación tan tan rara hasta que volvía yo a pecar y entonces es un círculo un vicio que no termina ok la biblia marca que Dios es un Dios de perdón en el antiguo testamento si de hecho Isaías 55 6 dice busquen al Señor mientras haya oportunidad de encontrarlo llámenlo mientras esté cerca que el perverso deje de hacer el mal y el iniquo deje sus malos pensamientos que se vuelvan al Señor y así Él tendrá compasión de ellos que se vuelvan a nuestro Dios porque Él es generoso para perdonarlos no es que Dios no perdone Dios perdona y tenía un sistema de perdonar a los judíos de hecho Mikea 7 18 dice no hay Dios como tú que perdona las malas acciones y pasa por alto la rebeldía del resto de su pueblo no estará siempre enojado porque le gusta demostrar como dice su fiel amor el judío sabía que había un perdón pero obtendría el perdón y volvería a cometer un pecado y tendría que volver a la a la norma de sacrificios para esto Dios les había dado una forma de llevar a cabo todo esto Levítico 5 5 dice por lo tanto el que sea culpable en alguno de esos casos tendrá que reconocer su pecado lo primero que tenía que hacer un judío es reconocer el pecado el versículo 6 dice de ahí mismo y traerle al señor una oveja o una cabra de su rebaño como sacrificio por el pecado entonces el sacerdote haría para esta persona la ceremonia de purificación por el pecado que cometió ok no quiero enredarlos cometías un pecado traías una ofrenda ok con esa ofrenda el sacerdote decía tu pecado es perdonado y tendrían que llevarlo como sacrificio por el pecado una oveja o una cabra de su rebaño porque crees que Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo en el Génesis cuando Adán y Eva pecan y ellos se dan cuenta que están desnudos ellos dicen la Biblia que tejen una una vestimenta de hojas de higuera y que Dios cuando les habla y les dice donde están y no porque no supiera donde estuvieran físicamente sino su condición espiritual les dice quien les enseñó que estaban desnudos les quita eso que ellos hicieron su esfuerzo por cubrirse y les da unas pieles de animales ese pobre animal que ni la debía tuvo que ser sacrificado para cubrir el pecado de Adán y Eva entonces la muerte de un inocente el derramamiento de sangre de un inocente servía para cubrir el pecado de un culpable y entonces Cristo viene no nace por voluntad de hombre nace por voluntad de Dios a través de una virgen no tiene pecado va a la cruz derrama su sangre y se convierte en el sacrificio máximo supremo para el perdón de pecados de todo el mundo híjole espero no hacer los bolas entonces Dios le dio a Israel dos cosas una tenía que confesarlo y dos tenía que hacer un sacrificio alguien por ahí escribió dijo me imagino que se quedarían sin animales porque pues todo mundo peca y pecamos si nuestro estilo de vida es pecar todos los días pecamos y entonces la ley nunca satisfizo nada normal realmente o sea no quedaban limpios para siempre había que estar y estar y estar y por eso me regreso al versículo 38 de Levítico 38 que es la siguiente perdóname que es Hechos 13 38 entiendan esto hermanos o sea les tuve que decir todo esto para que entendamos lo que Pablo cuando está predicando dice entiendan esto hermanos el perdón que ustedes no pudieron alcanzar por medio de la ley de Moisés que es de la que hemos estado hablando lo reciben por medio de Jesús versículo 39 todo el que tiene fe en él es aprobado por Dios ahora aquí es presentado Jesús como el que perdona los pecados y dime una cosa tú crees que para los judíos era una buena noticia claro que lo era porque entonces dices a través de Jesús se nos perdona los pecados si ya no hay que estar sacrificando animales no ya no hay que continuar viniendo cada año y a cada rato no ya no porque porque Cristo es el que pagó por ti tus pecados y entonces Pablo tiene este sermón y les dice Moisés no pudo traerlo pero él sí refiriéndose a Jesús la palabra justificado significa declarado justo y vemos un poquito de la historia ya vamos a acabar dice en Hebreos 9 versículo 6 una vez colocadas estas cosas en su lugar los sacerdotes entraban en el primer cuarto de la carpa para rendir culto a Dios está hablando de cuando hacían los sacrificios pero al segundo cuarto sólo podía entrar el sumo sacerdote para entrar ahí debía llevar sangre para ofrecerla por sus propios pecados y por los del pueblo por los que el pueblo cometía sin darse cuenta de que estaba pecando es decir esta ceremonia que era sacrificar y derramar sangre se hacía y se hacía y se hacía porque no había un sacrificio que trajera satisfacción a Dios viene Cristo y se acaba todo esto ahora esto había dos lugares uno donde entraba cualquier sacerdote y el siguiente nada más podía entrar el sumo sacerdote y entraba amarrado del tobillo y su vestimenta traía unas campanitas y cuando ese hombre entraba a ese lugar todo el pueblo estaba fuera de la carpa escuchando las campanitas si en algún momento se dejaban de escuchar las campanitas significaba que él no estaba bien delante de Dios caía muerto y como nadie podía entrar allá porque el que se atreviera a entrar caía muerto también por eso iba amarrado y entonces lo jalaban y lo sacaban y tenía que volver a entrar otro hasta que hubiera uno que trajera el sacrificio delante de Dios y que Dios dijera está bien los perdón porque si no los perdonaba no nos va a ir como en feria van a venir los enemigos se van a llevar nuestra comida todo lo que leímos entonces para ellos aquí y aquí el pecado era cosa seria para ti para mí el pecado no es cosa seria y perdón que lo diga así debería ser cosa seria por supuesto pero para muchos de nosotros el pecado es algo así como y no debería de ser así todo esto que está aquí es nada más una sombra de lo que habría de venir una parábola Hebreos 9 14 ahí mismo dice por la sangre de Cristo puede haber muchísimo más se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu eterno su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que así podamos adorar al Dios viviente alguna vez has cometido algún pecado que te carcome la conciencia que te dice híjole es que no no te has podido perdonar no has podido salir adelante siempre está esa situación ahí en tu mente siempre te está acusando a cada rato tú dices bueno yo quiero levantar mis manos en libertad para decirle Señor yo te amo tú eres el Señor de mi vida gracias por tu perdón y tu libertad pero tú dices aquí adentro yo no puedo hacer eso porque lo que yo cometí años atrás o hace un mes o hace dos semanas que se yo no me deja si alguna vez te has sentido así yo te voy a decir algo tú no has experimentado el sacrificio de Cristo por tu vida porque ahí dice que purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que así podamos adorar al Dios viviente Hebreos 10 versículo 1 y 2 dice la ley era sólo una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro la ley no es la verdadera bendición porque exige a la gente que ofrezca los mismos sacrificios todos los años los que se acercan a ofrecer culto a Dios siguen ofreciendo esos sacrificios pero la ley jamás puede hacer los perfectos ahí está no se podía podían sacrificar y sacrificar y sacrificar y solamente era momentánea si la ley lo pudiera hacer entonces ya estarían limpios no se sentirían culpables de sus pecados y esos sacrificios ya hubieran dejado de ofrecerse habrían tenido una conciencia tranquila pero no era así Hebreos 10 4 porque es imposible quitar los pecados con la sangre de toros y chivos Hebreos 10 14 con una sola ofrenda Cristo ha hecho perfecto a los que Él purifica el Espíritu Santo también nos testifica de ello primero dice este es el pacto que haré con mi pueblo en el futuro dice el Señor pondré mis leyes en su corazón y en su y las escribiré en su mente todo lo que hubo en el pasado era para darnos cuenta que no se podía yo te pregunto ¿alguna vez has visto la imagen de un Cristo crucificado con las manos hacia arriba? Cristo dicen los la gente que sabe Cristo murió y fue crucificado con sus brazos extendidos y dicen los que quieren sonar más románticos que Cristo está diciendo yo morí por tus pecados del pasado y morí por tus pecados que vas a cometer en el futuro ahora déjeme decirle algo esto no quiere decir que tenemos una licencia para pecar ¿qué quiere decir esto? que cuando Cristo perdona tus pecados del pasado antes de que tú llegues a Él Él dice yo morí para eso para perdonarte pero a partir del momento en el que tú vienes a mí y me conoces y empiezas a caminar una vida distinta en mí eres humano y fallas y vas a pecar ya no es tu estilo de vida pero vas a pecar cuando llegues a pecar quiero decirte que tienes perdón de pecado porque yo ya lo pagué pero aquí el problema es que mucha gente se confunde y dice pues ya pues podemos hacer cualquier cosa no no porque si entonces tú tomas eso como una licencia para pecar entonces tú no has entendido porque Él te perdonó para que tú cambies no para que sigas igual Romanos 3.22 dice sino que tienen que ver con la fe en Jesucristo Dios aprueba todo el que tiene fe en Jesucristo no importa quien sea Romanos 3.23 dice todos pecaron y esto no puede y por eso no pueden participar de la gloria de Dios Dios por su generoso amor aprueba a todos gratuitamente es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para librarnos del pecado Romanos 3.28 por eso decimos que uno es aprobado por la fe y no por cumplir la ley la ley fue del Antiguo Testamento eso ya pasó ahora es con Cristo Galatas 2.16 dice sin embargo sabemos que nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia a una ley Dios aprueba sólo a los que tienen fe en Jesucristo por eso hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para estar bien con Dios somos aprobados por Dios por nuestra fe en Cristo no por actos de obediencia a una ley porque nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia todo está en Cristo por eso es que les decía yo que Pablo todo lo dirige hacia Cristo 1 Corintios 1.30 por medio de él ustedes permanecen en Jesucristo quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros por medio de Cristo Dios nos aprueba nos santifica y nos libra del pecado y cierra Pablo con el versículo 39 todo el que tiene fe en él es aprobado por Dios si usted no ha escuchado las últimas dos predicaciones de Pablo predica a Jesús tal vez sería bueno que las escuche para que pueda entender un poco más esta predicación de Pablo porque en el versículo 23 de Hechos 13 dice Dios cumplió su promesa al enviar a Jesús quien era descendiente de David para ser el salvador en el versículo 26 de ahí de Hechos 13 dice hermanos hijos de la familia de Abraham y ustedes que adoran al Dios verdadero escuchen ese mensaje de salvación que ha llegado a nosotros y en el versículo 39 de Hechos 13 que es el que hemos estado hablando todo el que tiene fe en él es aprobado todo está en Cristo 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 es la salvación y luego pasa al versículo 40 a donde da la advertencia pero tengan cuidado los profetas dijeron lo que pasaría no dejen que eso les pase a ustedes que que no crean Habacuc 1.5 y con esto termino Habacuc 1.5 dice observen las naciones y asombrense admírense sucederá que en estos días algo que ustedes no podrán creer aunque hubiera quien se lo contare en ese tiempo de Habacuc Dios envió a los caldeos sacaron saquearon a Jerusalén se los llevaron a Babilonia fueron esclavos y la situación se puso muy difícil y la Biblia nos dice que Dios va a hacer un juicio que nadie va a creer ahora es importante que creamos esto que entendamos esto Dios advierte al hombre y le dice arrepiéntete búscame está Jesucristo el hombre que escucha y que abre su corazón y que se acerca a Cristo es perdonado pero hay muchos hombres que no se acercan que no hacen caso y que no creen pero lo que Pablo les está diciendo aquí es va a venir un juicio tremendo para ustedes la Biblia dice que todos somos eternos en que sentido en que si tú mueres tú eres eterno la diferencia es donde vas a pasar la eternidad o pasarás la eternidad en la presencia de Dios o pasarás la eternidad sin la presencia de Dios y la diferencia es que sin Dios es terrible así que veamos el pecado desde otra perspectiva para Dios es sumamente importante no es cosa ligera está bien espero que les sirva cerremos nuestros ojos y demos gracias Dios eterno queremos agradecerte en este momento porque cuando tú nos enseñas a través de tu palabra nos haces ver la realidad de nuestra vida nos damos cuenta que eres justo fiel bueno bondadoso y queremos Señor agradecerte por ello y agradecerte porque en tu gran amor y en tu gran bondad nos das lo que necesitamos para caminar en ti Señor aumenta nuestra fe y aumenta nuestro deseo de honrarte y exaltarte bendícenos y ayúdanos fortalece nuestra relación contigo nuestra relación Señor con nuestros seres amados con nuestros cónyuges y con los hermanos te lo pedimos en Cristo Jesús y te pedimos que el tema del pecado en nuestra vida Señor sea tomado en serio de tal forma que analicemos y pensemos bien que estamos haciendo